Música Córdoba Joven, en el cual se presentan las distintas instituciones, un proyecto sociocomunitario. Nosotros nos encargamos de gestionarlo ante la provincia, ante dicha agencia, quien brinda los recursos a los jóvenes para que puedan cumplir los sueños que han pedido a través del proyecto sociocomunitario. Así que hoy hacemos la entrega formal desde la Agencia Córdoba Joven, lo que es el material que ha sido solicitado por el Centro San Miguel a través del proyecto sociocomunitario. Así que bueno, Martín, que nos explique un poco más detalladamente el tema de los centros. El tema de los centros vecinales, bueno, vamos a tratar de que lleguen todos estos programas a través de la provincia que estoy hablando. Y bueno, coordinando los centros y viendo la falencia que tienen, las necesidades, tratar de tener buenos relaciones con ellos y lograr otras cosas, las necesidades que les han sido. Bueno, yo le agradezco por este material que nos han entregado. Esto va a ser utilizado en el platón para marcar las distintas canchas, que era el proyecto que te habíamos pasado a vos, Ale. Oye, hoy es la necesidad que estamos teniendo de darle vida al platón ese que hicimos en conjunto con la cooperativa de hace varios años. Así que muy agradecido por lo que trajeron y apenas tengamos los resultados, van a estar a la vista, los resultados van a estar a la vista. También participando. Hay profes, Daniel, por aquí al lado, que te pueden venir a... Sí, mire, toda la parte de la plataforma de deportes está completamente a disposición para colaborar con el tema de las canchas, de las medidas y con el trabajo también, porque eso también es muy importante. Así que cuente con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, tenemos el apoyo del profe Conmigiani, que siempre estuvo con nosotros, con Melo, y él ya tengo las medidas de las canchas, todo lo que voy a hacer. Por eso el platón se hizo de 20 por 40 en su momento, porque pagamos una parte de nosotros por el hecho de que si no, no se haría para una cancha reglamentaria de Jambua. O sea que tenemos un platón reglamentario, por eso también la cantidad de pintores que tenemos pedido, porque si no hubiera sido menos cantidad. Así que lo bueno que queda es ponerse a trabajar para armarlo y darle vida al platón. Así que muchas gracias. No, pues no. Gracias. Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Martín y con Alejandra. Bueno, Alejandra, se hizo la entrega de un material que necesita mucho aquí el centro, ¿no? Sí, así es. Hoy hacemos entrega en nombre de la agencia de Córdoba Joven, del gobierno de la provincia de Córdoba, lo que es el material que corresponde a un banco de tiempo acá en el centro vecino de San Miguel. Fue un proyecto sociocomunitario, el cual el centro vecinal se llenó. Nosotros nos encargamos de la gestión ante la agencia y ahora hacemos entrega de lo que es el material solicitado, que es pintura de alto impacto. Así que muy contentos de poder ayudar a las distintas instituciones para que sigan con esta importante actividad que están desarrollando. Muy bien, la campaña que tiene que ver por ahí con lo político que se viene ahora para el 10, dice que Martín y Emilio van a estar con toda la parte de los centros. Yo lo saco fuera de ese contexto porque yo sé que Martín hace muchísimo tiempo que está con el tema de los centros. Esto lo trae de la sangre a través de Eduardo, su padre. Y bueno, por ahí creo que Martín, todo este tipo de cosas para los centros vecinales, es más que importante poder contar con material para que realmente se tenga todo en condición y los chicos puedan hacer la actividad. Buenas tardes. La verdad que sí, uno se pone muy contento de que lleguen estas cosas a través de todos los planes y los programas que baja la provincia. Está muy bueno que lleguen. Las falencias que realmente hacen falta, como en este caso pinturas que son de alto impacto y que son difíciles de comprar. Entonces uno se pone muy contento que gestionando, sobre todo gestionando, se llegue a buen destino como es el playón, que estaba haciendo falta acá. En este caso en el centro vecinal San Miguel, ¿no? Así con las demás demandas que necesitan los otros centros. Bien, por ahí digo, porque esa va a ser una de las funciones que se va a tener y que por ahí, bueno, hay muchas... Uno por ahí dice, hay pequeñas cosas que son grandes cosas para los centros cuando se trata de poder tener todo en condiciones, para cualquier tipo de actividad que los mismos lleven. Sí, sí, la verdad que son pequeñas cosas que a lo mejor no se gestionan nunca o están fuera del alcance o no se saben, no está la predisposición de gestionarlas. Entonces en este caso, por medio de la provincia, está bueno que estén bajando cosas. Te vuelvo a decir, no solamente para el centro vecinal, sino que se están gestionando cosas para los otros centros vecinales. Y bueno, esa es la idea de tener las relaciones con los centros que se habían perdido y bueno, coordinarlos un poco y tratar de organizarlos y que hagan buen diálogo y para lograr estas cosas, porque en sí es lo que más necesitan los centros porque están parados a veces por un terreno pintura o por dos fútbol que faltan. Bien, digo, Ale, esto va a ser una metodología que de ser gobierno se va a seguir realizando y por ahí uno dice que son actividades que ustedes siempre vienen realizando, ¿no? Así es, siempre estuvimos gestionando a través de estos programas, a través de las instituciones que nos solicitaban, pero ahora es decir, ya con este nuevo proyecto en el cual todos nos hemos sumado detrás de la figura de Gustavo Benedetti, el vínculo es directo y va a ser, como decía Martín, es decir, la gestión constante en pos de una sociedad más inclusiva en donde todas tengamos participación y muy fundamental en el tema del deporte y la cultura. Muy bien, agradecerlos los dos, como siempre. Muchas gracias a vos, Fernando. Gracias, Fernando, por siempre. Gracias, Fernando.